Un operativo inopinado realizado a las distribuidoras de la calle Cajamarca, se logró encontrar productos vencidos y mal almacenados. El Ministerio Público, el Área de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo y Seguridad del Estado, intervinieron a cuatro locales que distribuían productos de primera necesidad, hallando productos vencidos. El personal de Bromatología ingresó a las distribuidoras Seve y Yulios, Aitron y De La Peña, en esta última, ubicada en Girón, Ancash, 1010, donde se encontró 33 leches vencidas, algunas colocadas en las canastas que serían sorteadas entre sus clientes, así como 30 botellas de licor, como son vinos, pisco, jarabes con fechas vencidas. Estos productos fueron decomisados e imponiéndole una multa del 100% de la UIT. Además, en la distribuidora Ovenia, se encontró dos cajas de chocolate vencidos. Los otros locales intervenidos recibieron las recomendaciones para cumplir con las normas de salubridad. Finalmente, los productos fueron llevados al depósito de la Municipalidad Provincial de Huancayo para su posterior destrucción.